¿Qué tal mi gente? Como sabéis, en La Sexta Explica y en muchos programas de La Sexta están hablando, debatiendo sobre lo que viene, sobre lo que se le espera a Daniel Sancho y es que el hecho de haber cometido lo que ha cometido, evidentemente, no te van a dar una palmadita a la espalda y bueno, podemos entrar a debatir, ¿no? Pero es que las cárceles europeas, la cárcel española, es mejor, es peor, vamos a ver, todas son malas, evidentemente las hay peores, no es lo mismo tener una celda donde estás con un solo compañero y es una habitación que está bastante bien, que tiene televisión, que te puedes comprar cosas que nadie te las va a quitar porque tu celda se cierra al salir o algo así, tampoco sé exactamente cómo va pero bueno, que normalmente no hay ningún tipo de problema, que te puede tocar alguien que te dé un poco la brasa pero que bueno, al final te adaptas y te buscas un poco tu grupito y más o menos se respetáis y tal y no es lo mismo que te toque en un sitio donde tú eres el extranjero, donde, bueno, estás en las cárceles asinadas y parece ser que Daniel Sancho ya está teniendo los primeros problemas tras más de 48 horas en la cárcel así que si os parece vamos a ver qué ha dicho el experto y vamos a ver a lo que se enfrenta realmente Daniel Sancho, ¿vale? Bueno, en las hechas plicas haber casado sobre Suratani, como sabéis, él antes estaba en otra cárcel durante, se ha pegado allí un año y que una vez que hay una sentencia en firme, pues se le busca un acomodo no sé si, o sea, no sé a santo de qué se le ha cambiado de cárcel me explico, porque estaba en una y ahora se le ha cambiado a otra me imagino que al tener una sentencia según lo que ha cometido me imagino que van un poco por ahí los tiros porque ya lo comentamos en alguna ocasión la cárcel de Banco en la que estaba anteriormente tenía varios módulos y él estaba dentro de la que le encuadraba en esos módulos pero una vez que el juez ha dictado una sentencia, pues ha decidido cambiarla a Suratani el motivo, no lo sabemos, realmente dicen que quizás sea la peor, ¿no? de hecho tiene el nombre del gran tigre o algo así, no me acuerdo, ¿no? Bueno, en esta cárcel Daniel Sancho se va a dar cuenta de dónde está, como diciendo y de lo que ha hecho, me imagino, ¿no? Javier Casado, director de una fundación que aconseja a presos españoles en el extranjero en el extranjero, comenta en la sexta, explica cómo son las condiciones en el interior de Suratani la nueva cárcel de Daniel Sancho fijaros que siempre recurren a personas que conocen el medio, ¿no? en este caso, pues este tala Javier Casado, director de esa fundación Más 34 bueno, parece ser que conoce a pie juntilla cómo son estas cárceles y a lo que se puede enfrentar no solo Daniel Sancho sino cualquier persona que cometa un crimen en Tailandia, ¿no? Bueno, Daniel Sancho ha sido condenado a cadena perpetua, como sabéis por el asesinato de Edwin Arrieta y ahora cumple su condena en la cárcel tailandesa de Suratani sin embargo, el español se encuentra a la espera de la respuesta del tribunal al recurso presentado por su abogado contra la sentencia que si acaba confirmando le llevará a la cárcel conocida como el Gran Tigre os digo, ya lo ha dicho Joaquín Campos, lo han dicho muchos expertos muchas personas que viven en Tailandia y saben cómo va esta historia no van a cambiar la condena normalmente, a no ser que hubiera algún tipo de corrupción que haya nuevas pruebas no es el caso no es el caso el caso ya se ha hecho todo lo que podía por parte de uno, por parte del otro e incluso se dice que muchas veces el abrir recursos puede ser que la otra parte, en este caso la familia Arrieta por medio de Juan Gospina y el abogado tailandés puedan incluso agravar esta situación es decir, que sea al final pena de muerte se puede hacer, lo curioso de todo esto es que al reclamar también la otra parte podría incluso convencer al juez para que sea pena de muerte que sí, que luego va al juez, le pide perdón le pide perdón a la familia Arrieta y luego se la conmutan pero claro, ya que tenías un escalón más abajo no la líes yo realmente, a ver me lo viene a pensar muy, muy mucho el intentar el intentar solicitarla, ¿no? a sabienda de que se pueda grabar bueno, gracias a su trabajo Casado ha tenido la oportunidad de visitar varias cárceles tailandesas incluida en la que se encuentra el español en esta cárcel Daniel Sancho se va a dar cuenta de cómo está va a compartir una celda con 30 internos o sea, fijaros una celda con 30 internos pero que se ha dicho que eso es si tiene celda que hay veces que incluso está tan hacinada que no hay ni celda y tiene que dormir al lado del cuarto de baño porque los últimos que llegan son los que menos prioridad tienen y tal, ¿no? bueno, es necesario recordar que durante su primer año de cárcel Daniel Sancho estuvo en un centro penitenciario muy laxo y que las condiciones ahora no serán las mismas es decir, que dentro de lo que cabe que él quería quedarse ahí pero ya estaba acostumbrado conocía un poco el asunto incluso estaba relativamente tranquilo había hablado con algunos compañeros en inglés se relacionaba más o menos según lo que tenemos entendido y claro, ahora de repente es como empezar de cero aquello recuerdo de los primeros días las primeras semanas los primeros meses pero bueno, es lo que hay es lo que digo que es que no ha robado un cartón de leche para su hijo me explico es que tampoco lo veo bien pero es que lo que ha hecho es bastante grave bueno, aquí hay otro artículo que dice primeros problemas para Daniel Sancho en su nueva cárcel de Suratani el hijo de Rodolfo Sancho ya se encuentra en la peligrosa prisión en la que cumplirá condena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta bueno, vamos a ver cómo han ido esas primeras 24 horas 48 horas a las pocas horas de la justicia tailandesa se dictará cadena perpetua para Daniel Sancho por el asesinato y desmembramiento de Edwin Arrieta durante el verano del año pasado el joven era trasladado en la cárcel de Suratani después de 12 meses en prisión provisional en la de Cosamuy un cambio que el hijo de Silvia Broncharo no quería llevar a cabo ya que su primer centro penitenciario era mucho más amable seguro y con apenas 500 reclusos a diferencia de los 5.400 reos que conviven en la nueva situada al sur del país en la península de Malagua la prisión de Suratani tiene diferencias muy significativas es decir no son cárceles para nada iguales en cuanto a términos de peligrosidad y claro esto es lo que le preocupa a Rodolfo Sancho y a su familia a su madre a su abuela a todos el hecho de que bueno se sabe que hay una estadística por ahí que el 25% hay una tasa del 25% de fallecimiento en los dos primeros años o sea ni siquiera es una tasa total es una tasa de los dos primeros años ya sea porque o te quitan del medio o te la quitas o te quitas tú del medio me explico es que hay palabras que ya sabéis que en youtube no se pueden decir y o simplemente pues porque te hacen la puñeta hasta tal punto que te la quitas tú o sea es increíble ¿no? y lo entendería y además como dijo Fran Cuesta hace ya dos o tres meses no es como en España de intentó suici no 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 de suici completamente o sea no lo intentas si tienes un intento lo vas a llevar a cabo bueno un cambio que el hijo de Silvia Bronchalo no quería llevar a cabo ya que su primer centro penitenciario era mucho más amable seguro y con apenas 500 reclusos a diferencia de los más de 5.400 reos que conviven en la nueva bueno y es que está súper poblada ¿no? digámoslo así en cuanto a metro cuadrado situada al sur del país en la península de Managua bueno esto ya lo había leído perdón y es que la actual cárcel de Daniel cuenta con reclusos con condenas que superan los 25 años digamos que claro han puesto porque la han cambiado de celda o sea de cárcel porque parece ser que según lo que ha cometido y por tema de años pues la han encuadrado ahí y lo han dejado ahí básicamente sería un poco así ¿no? bueno la mayoría de ellos por delitos de sangre al igual que el del español las condiciones allí son mucho más duras que en cosas muy ya que las celdas cohabitan asignadas a más de 20 personas y pasan más de 12 horas sin salir de ellas o sea fijaros hasta qué punto Daniel Sancho lo tiene bastante bastante complicado para tener una vida en la cárcel algo más cómoda ¿no? tal y como estaba bueno no hay colchones se duerme en el suelo sobre toallas y las salidas no son muy habituales ya que Suratani está al doble de su capacidad con 5.400 reclusos las redadas policiales se suelen terminar con los presos semidesnudos y con cálcer con celdas patas arriba aseguran desde lectura la salubridad en este centro también se pone en duda con multitud de enfermedad congénita y con una tasa de mortalidad como decía antes de 25% cada dos años los problemas de Daniel Sancho el hijo de Rolfo Sancho ha pasado su primera noche totalmente aislado para cumplir la cuarentena bueno por ahora está tranquilo lo único que se interesó fue por preguntar si alguien sabía inglés para pedir un intérprete ¿vale? es lo único que sabemos por ahora cualquier novedad me imagino que es que claro me imagino que a lo largo de esta semana sabremos algo le sigue interesando que sepáis que le sigue interesando a Marco García Monti y compañía le sigue interesando hacerlo ahora lo más mediático posible este caso porque evidentemente cuanto más mediático sea pues bueno más presión se le estaría metiendo al juez ¿no? aunque bueno ya dijo Frank Cuesta que realmente esto es contraproducente que si le infla sus huevos así lo dijo literal al final va a ser peor va a ser pena de muerte ya lo avisó en fin mi gente nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo